Buenos días, mi nombre es Maximiliano Monserro Hernández, actualmente curso el sexto grado en la Escuela Primaria de Igna de Zaragoza en Acapulco Guerrero. Mi proyecto de investigación lleva por título EOLO, respirador mecánico portátil en el área mecatrónica y tengo como maestrador a profesor José Roberto de los Dono Jaimes. El motivo de esta investigación nace a partir del contexto del COVID-19, el cual se originó en China finales del año 2019 y hasta el día de hoy ha causado cerca de 159 millones de contagios y 3.3 millones de decesos a nivel mundial. México ocupa el cuarto lugar con cerca de 220 mil decesos, esto según la OMS. Una de las principales dificultades de esta enfermedad es que provoca eficiencia respiratoria, lo cual obliga al paciente a que tenga que ser intubado y conectado a un respirador mecánico, pero el problema de estos es que son muy costosos y solo se pueden hospitalar en el segundo y en el tercer nivel. Visto este panorama, se planteó el siguiente propósito, el cual es diseñar y fabricar un respirador portátil mecánico a muy bajo costo y fácil construcción como alternativa de oxigenación a pacientes de centros de salud rurales y comunicativos. La hipótesis es que es posible la fabricación de un respirador mecánico portátil con materiales de bajo costo y un método de construcción muy sencilla. A continuación les diré que materiales utilizamos y el funcionamiento del prototipo. Para estos proyectos utilizamos los materiales principales, los cuales fueron el resucitador o globoambú, el cual contiene la bolsa reservoria y una manguera, un mecanismo de hipaparabrisas, puede ser cualquier tipo de auto y una batería de 12 volts y 4 amperes. Para tener este proyecto es necesario comprender el actual de los doctores con los pacientes con necesidad respiratoria. Ya que cuando estos son intubados, o sea, necesitan un respirador mecánico, pero cuando este por cualquier tipo de razón no es, no está, no puede ser otorgado a ellos, el doctor tiene que reemplazarlo y estar haciendo el mismo movimiento para que el paciente no muera. Había unos decimones de doctores que estuvieron de 10 a 12 horas haciendo un movimiento para poder salvar al paciente. Esto a su vez hace que el doctor no pueda atender a los demás pacientes y eso termine por fallecer. Estos son los siguientes. La varilla o brazo, por qué decir, es la presión sobre el globoambú, haciendo que este exhala oxígeno a través de la válvula. Miren, ahí ustedes lo pueden apreciar. Este exhala oxígeno pasa a través de la manguera llegando al paciente tubado. Otra de las ventajas es que este protipo cuenta con distintas velocidades. Esta es la primera, la que ya les mostré. Y esta es la más alta. Esto porque no todas las personas tienen el mismo ritmo de exhala oxígeno. O sea, no es el mismo ritmo el de un niño al de una persona de tercera edad. Y la última y la que me parece la más importante es la batería. La cual cuenta con las dos ventajas principales que son a la hora del traslado y para las comunidades rurales que no cuentan con una energía continua. Como conclusión general se puede presumir que el proyecto es funcional ya que reemplaza la acción manual del doctor haciendo que se pueda enfocar a los pacientes y salvar a su vida. Como futuras firmas de investigación lo que haríamos sería agregar más velocidades por los que ya les expliqué. Agarraríamos sensores, medidores de saturación de oxígeno y lo probaríamos con personas. Por el momento no se puede hacer por la situación actual de COVID pero cuando ya mejore y nos den el permiso lo haremos. Por mi parte es todo. Muchas gracias por su atención. ¡Gracias!